Para modificar la información que aparece en el código de barra, que en vez de ser el precio y sea el peso del producto, bueno, nos vamos al software, ya, nos vamos a las configuraciones, asistente configuración, selecciona solamente Print Format, Transbarcode, y Siguiente, 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 Siguiente. Aquí están las configuraciones. Normalmente, o tú la tienes configurada en este momento, en esta opción, tienes que cambiarla a que te muestre el peso. Una vez que envíes esta opción, le das Next y lo cargas en un USB, selecciona el USB con el que estás trabajando, lo ejecutas, luego te llevas el pendrive, lo conectas en la máquina, apagas la máquina, la enciendes, y te va a cargar automáticamente la nueva configuración. Ahí haces las pruebas, eso es lo que te va a solucionar el problema de la información que está saliendo en el código de barra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!